En esta Navidad queremos desearles lo mejor, mucha paz, amor y bendición. ¡Somos los enviados! ¡Alabando a Cristo, brother! Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya se escuchan las campanas, se escucha el repicar Voy a cantarle al Señor, porque es un día especial Oye mi hermano, ven a Cristo, quien te va a salvar Cristo nuestro Salvador, el que ha nacido hoy Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad 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 Ya se escuchan las campanas, se escucha el repicar Voy a cantarle al Señor, porque es un día especial Oye mi hermano, que es un día especial Oye mi hermano, ven a Cristo, quien te va a salvar Cristo nuestro Salvador, el que ha nacido hoy Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Síguelo, 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 síguelo A Cristo, con este mando Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Música Sigue sonando mi orquesta Zambor Música